Hola amigos de la carreta literaria, le damos continuamos en nuestro mes de la lectura de poesía infantil iniciamos esta semana con la poeta chocuana Belia Vidal su libro 10 lunas para una espera, ilustrado por Natalia Rojas Castro iniciamos con la luna número 1 primera luna, telar de palabras lo mismo todos los días, levantarme y arreglar para salir a trabajar con amores suficientes, tu papá, tus hermanas, tu abuelita y los demás con unos sueños bonitos, que la casa, que la playa, que ir al pueblo, que la fiesta, que salir a navegar todo bueno y nada nuevo, hasta un día que la vida se vistió con la sorpresa no te miento, sentí miedo, que la plata, que los gastos, que los sueños, que el trabajo, tanta cosa por mirar pero el alma, que es muy sabia, me trajo por la mañana un recuerdo, una esperanza, una ilusión renovada por ser otra vez mamá para esta dulce espera, las madres tienen sus formas que bordado, que tejido, que coser y hacer a mano cobijas y almohadas pijamas para descansar yo, que no tejo ni bordo supe que para esperarte, solo tengo las palabras que también hacen soñar y como si fueran hilos las enebro una a una uso el lápiz como aguja las acomodo por tonos las cruzo para hacer nudos después parecen sonar ese telar de palabras bordado para esperar te arrullará mientras sueñas te ayudará a despertar y a mí, que no sé de cantos por ser palabras del alma me afinarán la garganta para poderte cantar en el mes de la lectura de poesía infantil nuestra invitada de hoy la poeta chocuana Belia Vidal en su libro Diez lunas para una espera ilustrado por Natalia Rojas hemos leído Primera luna Primera luna Primera luna